Vamos a cambiar completamente de tema, ahora nos enlazamos en vivo y en directo con Jimmy Romero que anduvo visitando algunos mercados de Managua para ver cómo se vive la afición por el Mundial Qatar 2022. Te escuchamos Jimmy, adelante. Así es muchachas, nos encontramos en el sector de la carretera hacia Masaya, acá en Managua. Les quiero comentar que la fiebre del Mundial Qatar 2022 ya llegó hasta los mercados de la capital. Específicamente les hablo del mercado Carlos Roberto Güembes, donde son cientos de familias que llegan a diario a comprar su camiseta de su equipo favorito. Pero, ¿cuáles están en tendencia? A continuación les presento el reporte completo. Las más vendidas son las camisetas de la selección de Argentina, Brasil, Alemania, Portugal y Francia, dicen comerciantes de este populoso centro de compras. Ya la gente que es fanática al fútbol, a su equipo, a su, ¿cómo le diría yo? Por decir a Messi, a Ronaldo, ya la gente ya está buscando sus camisetas respectivamente. Como decimos, Messi que es de Argentina, Ronaldo que es de Portugal y así sucesivamente. Si se vestirá con la camiseta de la selección o jugador favorito, tome en cuenta que este año hay aumento de precio en estas prendas de vestir. Bueno, los precios oscilan entre $2.80, $3.50, $3.80, va a depender la calidad que lleven. ¿Cuándo esperan ustedes que incremente la demanda? Aproximadamente ya a mediados del 15 para adelante estamos esperando ya. Y ya estamos ingresando, aquí tenemos Uruguay y también las elecciones ya. La fiebre en Nicaragua empieza a percibirse entre grandes y chicos. A pocos días debe desarrollarse el primer partido inaugural de la Copa del Mundo 2022. Mira, yo tengo un problema serio. Mi hija es del Real Madrid y el otro es del Barcelona, entonces yo estoy neutro. ¿Neutro? Yo soy neutro. ¿No escojo a nadie? No escojo a nadie. Con mucho gusto, estoy esperando el Mundial ya para que inicie a jugar. ¿Dónde lo vas? En Canal 10, más que televisión. Algunos desde ya visionan a sus equipos favoritos compitiendo en la gran final para ganar la ansiada Copa del Mundo. Un Argentina o un Brasil. ¿No se espera que gane? Sí, eso miro a la final y para mí sería emocionante. ¡No escojo a nadie! Bueno, y este es uno de los eventos más esperados del año por millones de aficionados de esta disciplina. Cabe destacar que será este domingo 20 de noviembre que da inicio el Mundial Qatar 2022. Cabe mencionar también que el partido inicial va a ser de su anfitrión, en este caso Qatar, y también Ecuador. También quería recordarles que nosotros seremos el canal oficial de transmitir estos partidos. Bueno, yo voy a regresar al estudio, pero antes me dice mi camarógrafo Luden Marenco que ustedes, muchachas, ¿a qué equipo le van? Yo, por ejemplo, voy a la selección de Argentina y también Brasil. ¿Ustedes a cuál? Bueno, definitivamente tenemos muchos favoritos en este Mundial 2022, pero por mi parte, pues, me quedo con Francia. Vamos a cambiar de tema. La dirigencia del Movimiento Comunal capacitó en Juigalpa a los integrantes de la red comunitaria en temas de salud. Más detalles en el siguiente reporte. Los integrantes de la red comunitaria del Movimiento Comunal Nicaragüense de Juigalpa a Coyapa y Santo Tomás fueron capacitados sobre los lineamientos aprobados en septiembre pasado por el Foro de Salud. En definitiva, la lucha antiepidémica es un factor clave desde el punto de vista del rol de la red comunitaria y por eso el movimiento comunal acompaña estos esfuerzos del Ministerio de Salud a nivel local y a nivel nacional. En este orden, la situación epidemiológica de cada barrio, de cada comunidad, de cada municipio, es importante conocerla, saberla, para intervenir sobre ella desde el punto de vista comunitario. A lo largo de los años, estos promotores han venido alcanzando la experiencia suficiente para darle a la población la atención requerida en salud. Nos motiva a luchar por nuestra comunidad, a luchar por los barrios y a luchar a no tener una comunidad con enfermedades ni una comunidad sucia. Para mí siempre estas capacitaciones han sido muy importantes porque ayudan bastante a nosotros para también a la comunidad impartirla. El coordinador del movimiento comunal en Chontales, José Antonio Amador Huete, manifestó que el encuentro les permitió preparar a sus brigadistas. Son hombres que han venido capacitándose y teniendo conocimiento para poder llevar información a sus pobladores, a su pueblo. El programa de salud comunitaria del movimiento comunal a nivel nacional cuenta con un poco más de 6.000 promotores. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonita.